Esas cosas de ese bonito, mi amor que me da, que esa es la buena, me voy a tener cohella, si está bonita y todo, pero hay más muros que estrellan, me voy a la café, los plebes me esperan, esas cosas de eso, esas cosas de eso, mi amor que me da, que eso es lo que quiere, que eso es lo que quiero, eso es lo que quiero que me lo iba a ser, mi amor que me da, soy algo que me da, que eso es lo que quiero, ¡Suscríbete!